Los argentinos están entre los niveles más altos de locura con cantidad de siniestros viales con muertos. ¿Y no te parece que tal vez no hay control? El problema de los argentinos, no de los uruguayos, no de los chilenos. Pero porque hay control, hay control. A ver, yo he tenido la oportunidad... La ley es más riguroso. La ley es más riguroso. Yo he tenido la oportunidad de viajar y de poder manejar... Yo fui a Brasil nada más. De poder manejar en otros lugares. En otros países, poder manejar, agarrar el auto, porque me gusta. Agarrar un auto, alquilarlo, Londres, en otros lugares poder manejar. Ni se te ocurre. Mirá lo que te digo. Ni se te ocurre. Ni se te ocurre. Pero por eso. ¿Por qué? Porque sabes que en todo momento se están controlando, que hay mucho peligro. Pero hay muchas cámaras de seguridad. ¿Y sabés que no puedo meter la pata? Y comparto lo que dice el señor. Pero en Barcelona no necesitas ni cámaras ni un inspector para vos perfilar el cuerpo hacia la vía y se detiene el tránsito. Pero vos lo vas a perfilar en una senda pedonal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!